Entre las misiones de evangelización hispanoamericanas, las traducciones jesuíticas del Paraguay se singularizan por su amplitud. Una amplitud espacial en la Mesopotamia argentina, una amplitud temporal desde 1609 hasta 1768 y una amplitud demográfica con la concentración de 140.000 indígenas de varias etnias en una treintena de pueblos. Aquella sociedad fronteriza conoce su época de mayor prosperidad en el primer tercio del siglo XVIII cuando los jesuitas introducen la ganadería vacuna y la imprenta. Se establecen así vaquerías extensivas y traducciones a la lengua guaraní, iniciando una transición económica y lingüística que se conoce bastante mal. En efecto, los guaraníes eran seminómadas, cazadores-recolectores, horticultores y animistas. No recurrían a la domesticación y tampoco tenían ganado. Entonces, ¿cómo convertirlos al sedentarismo, la agricultura, la ganadería y el cristianismo? Las baquerías y las traducciones responden a ese desafío. Mi proyecto de tesis postula que los misioneros hacen del pastoralismo un sistema de producción y un discurso religioso. Domesticando a los animales, los guaraníes se domesticarán a sí mismos. Ahora bien, ¿qué actores prescriben este programa? Mediante qué nociones vertidas al guaraní y con qué impacto en la población y el medio ambiente. Las crónicas oficiales de la Compañía de Jesús silencian esos aspectos. Por eso, cruzo varias fuentes. Primero, traducciones al guaraní. Diccionarios, gramáticas, catecismos y sermones. Por otra parte, escritos administrativos en castellano o latín, como correspondencias, memoriales y libros de órdenes. Y por fin, soportes visuales, como grabados, dibujos, mapas y esculturas. Cotejando esas fuentes, les aplico un método a la vez cuantitativo y cualitativo, alimentando una base de datos bilingüe en línea. Con su publicación, quiero dar a conocer una política económica y lingüística de muy gran importancia para el río de la plata contemporáneo, donde se sigue produciendo carne vacuna en la actualidad y donde se sigue hablando en guaraní.